no hay que agacharse no hay que amarrar es la libertad la diversión el partido de día como lo como lo viviste este empate que sensaciones positivas de mente en el primer tiempo primer tiempo no fue tan bueno fue un poco desordenado por nuestro por nuestra parte y obviamente el segundo tiempo mejoramos bastante llegamos al arco cinco o seis veces y nada a mejorar el pequeño detalle oye con relación a los dos partidos anteriores se sintió un poquito menos de paso se complicó cómo ves que la selección llega para septiembre todo llega súper bien super positivamente llegamos con mucha energía con gente que tiene buen futuro y obviamente la gente con experiencia también súper motiva así que nada a mejorar los pequeños detalles y lo vamos a hacer se entiende la identidad del toto se siente mucho porque trabajamos con mucha intensidad con mucha alegría siempre dando lo mejor para el equipo y se está sintiendo esto muchas gracias barraca de fierro seis aguirre todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl